Para amplificar la fracción 8 sextos se multiplica a los dos números. Primero amplificar por 2, o sea este 2 vamos a multiplicar primero por 8 y después por 6. 2 por 8, 16 y debajo 2 por 6, 12. Ya está amplificado por 2, ahora amplificaremos por 3, la misma idea. 3 por 8, 24 y debajo 3 por 6, 18. Igualito para amplificar por 4, 4 por 8, 32 y debajo 4 por 6, 24. Y así podemos amplificar por cualquier número.